Hola a todos, bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido del mercado Forex, del SP500 del IBEX 35, del oro, del petróleo y de NatGas. Les habla Leandro Entrada, vamos a ver las posibilidades que tenemos de cara a la semana que viene, traders, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar por el DXY, el índice del dólar que por ahora estamos, traders, atrapados en este área de resistencia, en nuestra zona de compras, con el 106,80 como principal objetivo de resistencia. Fíjense, traders, que después de esta pierna ascendente que se tomó el DXY, posibilidad de resistencia, falló el movimiento, búsqueda de soporte y vuelta ahí a resistencia. Por lo que oficialmente estaríamos en rango traders entre el 105, el área 105,50, 105,20 y el área 106,80, trader, posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte. Para que desarrolle la tendencia cualquier movimiento del DXY al área de soporte, por ahora que estamos por encima de nuestro ciclo de mercado, las medias de 34 exponenciales, implicaría una posibilidad de continuación de movimiento trader, donde tendríamos que, controlando el riesgo en este área con nuestro plan, nuestro sistema de trading, posibilidades ascendentes para el DXY. Y en caso de fractura de este área, bueno, pues ahí haría saltar nuestras invalidaciones y a la vuelta trataríamos de tomarlo como resistencia. Otra segunda posibilidad que también tenemos en los mercados es que realmente el DXY fracture el 106,80 y a la vuelta trader lo tome como soporte. En ese caso estaríamos hablando de un movimiento un poquito mayor al área 108,80, 127,2% de la proyección de Fibonacci, como ven ahí. Vamos a continuar por el dólar peso mexicano, que seguimos en nuestra zona de compra. Posibilidad de importante soporte, traders ahora en el área 18,00, el 127,2% de nuestra proyección. Respondiendo, traders a este pivote de máximos, cuya proyección con su inmediato a la izquierda superior en este caso, 100,0. Como siempre lo hacemos traders en el punto más cercano a la fractura, el 100 en el punto más alejado, el 0 de la proyección de esta línea. Posibilidad de hoy 161,8% de resistencia. No corramos detrás del precio traders, las posibilidades son si el dólar peso mexicano viene a testear el 127, esta vez como soporte, ahí podríamos tomar el movimiento ascendente de cara al siguiente nivel importante, el 18,66. Traders estaríamos hablando del 188,6% de Fibonacci. Si el dólar peso fractura el nivel de resistencia a la vuelta trader, hay que esperar que lo tome como soporte y controlar el riesgo en ese área para tratar de llevar el cruce, en este caso, al siguiente nivel. Vamos a continuar con el dólar australiano, en su cruce dólar americano. Por ahora, muy débil, seguimos con el dólar australiano. Por debajo de este área traders, el área 63,80, 64,00, que ya ha vuelto a tomarlo como resistencia. La posibilidad de continuación del movimiento, me gustaría cambiar de semanal, me gustaría que vieran la proyección de este pivote traders, la posibilidad de ese pivote que nos desarrollaría, como ven, ahí lo tienen, posibilidad, el nivel 0,6150 traders. Aquí tendríamos 127,2 como principal objetivo de esta proyección semanal traders. Luego, ahora cambiamos nuevamente a diario, las posibilidades traders por debajo de esta línea de resistencia, siguen siendo descendentes. Cuidado a la fractura de este soporte doble suelo, recuerden traders, estamos en una zona de ventas por debajo de las medias de 34 exponenciales. Los pivotes de máximo son todos, como ven, decrecientes. Luego, la posibilidad de fractura de esta línea traders a la vuelta, a la vuelta, una vez fracturada, resistencia. Continuación de la tendencia, excelente área para poder controlar el riesgo de cara a ese 0,6150 traders. Continuamos con el euro dólar, posibilidad de resistencia en nuestro área de control traders. Ya barajábamos el otro día la posibilidad de este pivote de mínimos donde se trazaron los fibos. Continuamos con el desarrollo anterior, del día anterior, posibilidad de potentísima resistencia en nuestro nivel 78. Las posibilidades del euro dólar son descendentes de cara a ese 1,0280 traders, al 127,2%. De hecho, fíjense traders que voy a retrasar, aquí tenemos esta posibilidad de línea, de pivotes de máximos. Todos ellos siguen siendo decrecientes, nueva resistencia que toma el euro dólar en nuestro área. De hecho, fue anterior soporte importante, también resistencia y soporte, como ven en el gráfico. Soporte, nuevamente resistencia y nuevamente resistencia. Luego las posibilidades del euro dólar, cuidado trader, que sigue siendo descendente con esa correlación del DXY. Continuamos con la libra dólar. Libra dólar en H4 esta vez, traders, importante área de soporte, cuidado a la fractura que es inminente, trader, posibilidad de resistencia y continuación. Si yo trazo los fibos de esta línea, traders, recuerden, como siempre lo hacemos, para trazar la línea, un pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior. El 100% en el punto más cercano a la fractura, el 0% en el punto más alejado dentro del ámbito de aplicación de esta línea, que nace aquí, el punto más alejado lo tendríamos ahí. Posibilidad trader de resistencia, concretamente en el área 78,6, que es lo que estamos viendo, de hecho ya fue anterior, área importantísima, tanto de soporte, como ven, como de resistencia. Posibilidad desde continuación, cuyo principal objetivo o primer objetivo es el 127,2% y el segundo objetivo, 106, estaríamos hablando ya de la zona 1.1920, traders, para la libra dólar. Kiwi dólar, muy presionado. Fíjense, traders, que la posibilidad de fractura, como ya comentábamos el otro día, de este nivel de soporte, ahora lo habilita como resistencia. Ya lo ha tomado una vez. Fíjense, traders, que tenemos aquí una línea de pivote de mínimos. Con su inmediato a la izquierda inferior, vamos a trazar los fibos para ver qué desarrollo de precios podríamos tener. Y es que ahora estamos en el 127,2%. Dos posibilidades, traders. Si el kiwi, el dólar neozelandés, respecto del dólar americano, lo fractura, posibilidad de resistencia y continuación de la tendencia al siguiente nivel. Segunda posibilidad, traders, que sea soporte ante un rebote al área de anterior soporte, actualmente trabajando como resistencia. Cuidado, traders, porque podríamos desarrollar una pierna descendente igualmente al 161,8. Luego el kiwi, muy bajista, traders. Continuamos con el dólar, CAD. El otro día ya comentábamos posibilidad de soporte en el 78,6, traders. Así ha sido. Por ahora nuestra invalidación seguiría en el 61,8. Recuerden un detalle, traders. Si el ciclo de mercado, la media de 34, nos introduce el nivel 78 en su zona de venta por debajo de ese ciclo de mercado, de la media de 34, recuerden mover la invalidación al 78,6, que hay que minimizar el riesgo de la operación. Posibilidad de objetivo. Primer objetivo, 127,2%. Seguimos con ese mismo objetivo y sería venir a buscar estos máximos. Traders, cualquier movimiento que haga el dólar CAD al área del 100, fíjense que ya lo hemos tenido una vez, posibilidad de soporte con nuestro plan, nuestro sistema de trading, incluso en intradía, tratar de buscar la posición trader de continuación de la tendencia. De hecho, fíjense que ese área es un área muy importante. Ya ha habido anterior resistencia en él, como ven, de hecho es un área, ahí lo ven ahora, claramente posibilidades de resistencia, de soporte, también de resistencia, nuevamente resistencia, fractura, indecisión, cualquier movimiento que ya lo hemos tenido, soporte que el precio está por arriba, posibilidades de continuación al 127. Continuamos con el dólar franco trader. El dólar franco, por ahora, que ha fracturado en su zona de ventas, fíjense, trader sí se ha venido a buscar el importante soporte. Aquí lo tenemos, inmediato, inferior, importantísimo área de soporte, tanto también resistencia como soporte. Por ahora, mientras que el dólar franco mantenga este área de soporte, no podemos hablar de ventas a favor, concretamente, de, en este caso sería a favor del franco, continuación con la debilidad del dólar, sería incompatible con nuestro desarrollo en el de XE traders. Posibilidades de lo que hemos estudiado, con las correlaciones, posibilidades por ahora de soporte en este área trader y rebote, podríamos volver a dentro del ciclo de mercado. Dólar yen, traders, venimos buscando este cruce desde hace mucho tiempo, posibilidad de canal claramente ascendente para el dólar yen, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, y por ahora seguimos por encima de este potentísimo área, el 146,50 traders. Mientras que el dólar yen mantenga ese 146,50, posibilidades de seguir ascendiendo en el dólar yen, y como principal objetivo, nuevamente, el área de resistencia de la parte alta del canal traders. De hecho, estamos en un potente área, una zona de resistencia, donde ya llevamos, fíjense ahí, 18 días, llevamos 18 días, con esa resistencia trader, las posibilidades pueden seguir fracturando. Estamos en una zona de compras por encima de nuestro ciclo de mercado, esa resistencia tomada como soporte y vuelta a la parte alta del canal. Solamente en el caso trader que el dólar yen vuelva al área de soporte inicial, donde comenzó este movimiento, como ven aquí, posibilidad de fractura como apoyo como soporte, como apoyar como soporte, posibilidades serían de fractura, y de, bueno, pues a la fractura de este área sí que podríamos pensar en vuelta a la parte baja del canal. Mientras que no sea así, traders, las posibilidades del dólar es ascendente respecto del yen. Bueno, vamos a continuar con el mercado de acciones americanos. Ya comentábamos el otro día, bueno, primero, posibilidad de soporte que ha vuelto a ser fracturado. Fíjense cómo lo ha vuelto a tomar como resistencia. Estamos en el lado de ventas. En ningún momento el SP500 se ha quedado por encima del ciclo de mercado. Ahí lo ven. Las posibilidades son vuelta, primer objetivo a visitar los mínimos traders. Objetivo real del SP500. Cuidado porque estamos apuntando a la zona de los 4100 traders. 127,2%. Este sería el objetivo real del SP500. Cuidado porque tendríamos ahora una potentísima área que fue anterior soporte. Como ven, también lo ha tomado ya como resistencia. Por encima, como resistencia, cualquier movimiento que hiciera el SP500 al área, posibilidad de continuación al 127,2%. IBEX 35 traders fracturando este área de soporte que nos habíamos establecido. Fíjense, traders, no corramos detrás del precio. Cualquier movimiento que tenga el IBEX 35, el índice de la bolsa española, ahora a este área, potentísimo área, ahora el precio está por debajo. Ahora ya sí, fíjense este área trader, potente área de soporte anterior, como ven, también resistencia, soporte, resistencia por este lado. El precio está por debajo. Cualquier movimiento al 78,88 sería trader un movimiento de resistencia para tratar de desplegar una pierna al 127,2% como primer objetivo traders. Continuamos con el oro. Bueno, el oro ha venido después de esta sucesión, claramente esta pierna ascendente, ha venido a nuestro área 1980. Ya saben que este área es una potente área de resistencia trader. No corramos detrás del precio. El oro está muy alcista. Yo esperaría al 1950 como soporte. Si el oro testea el 1950, anterior área de resistencia, ahí así trader con nuestro plan, nuestro sistema de trading, podríamos tratar de desplegar una pierna a ver si somos capaces de fracturar el 1980. El oro, bueno, pues ahí tendríamos esa posibilidad nueva de soportes y en caso de que se produzca la fractura. Y cuidado porque estaríamos hablando de que podríamos en ese caso volver a visitar esos máximos. Vamos a continuar con el crudo traders, el crudo que sigue en su zona de compra. Fíjense trader que después de esta fractura, ya lo comentábamos también el otro día, la posibilidad de esta fractura. Estábamos atrapados entre este área de resistencia y este nivel de soporte por ahora efectivo a la fractura. Como se ve, lo ha tomado una vez, dos veces como soporte, hasta tres veces como soporte trader. Las posibilidades del crudo son de vuelta a estos máximos en este caso, de acuerdo, las posibilidades por encima de este soporte. Solo en el caso de que se fracturase ese soporte podríamos hablar de resistencia y vuelta al rango en el que estamos introducidos dentro de este canal soporte efectivo y resistencia. Y por último, vamos a ver NatGas Trader, las posibilidades de NatGas después de haber fracturado nuestro potentísimo área de rango, donde aquí vemos claramente que era un área de resistencia. Bueno, pues se ha tomado esta pierna descendente para volver a testear este área, esta vez como soporte trader. Cualquier movimiento que haga NatGas al área donde se produjo la fractura, cuidado porque es un área de soporte y podría desplegar una nueva pierna ascendente. Solamente en el caso de que se fracturara nuevamente este área trader, quedaríamos atrapados nuevamente en rango, posibilidad de soporte y posibilidad de resistencia dentro de ese rango. Pero mientras que NatGas esté por encima de este área traders, somos traders tendenciales, el precio está por arriba, posibilidad de soporte y continuación de la tendencia. Además, traders con relaciones con el crudo que está en su zona de compras. Bueno traders, esto ha sido todo, ya me despido, un abrazo muy fuerte y que pasen todos una excelente semana.